A quien no le gustan los zapatos, se trata sin duda de una de las partes esenciales para nuestra vestimenta. Si a esto le añadimos además que tenemos a personas que nos asesoran sobre qué es lo que mejor nos va, el look va a ser fantástico. Esta semana estuvimos en el Centro Comercial Serrayo Plaza, más concretamente en la tienda Menbur. ¿Por qué lo queréis conocer? Pues lo vamos a ver todo en el primer reportaje de hoy. ¿Quién no ha querido tener alguna vez a una persona que le asesore a la hora de vestir o de buscar los complementos para una imagen 10? Esto fue posible esta semana en la tienda que la marca granadina de zapatos, Menbur, tiene en el Centro Comercial Serrayo Plaza. Allí se organizó un evento de personal shopper que contó además con la blogger Lidia. Por darle un poco de dinamismo a nuestra marca y demás y darnos un poco a conocer, hicimos ya un evento con unas bloggers como personal shopper también en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Madrid. La verdad es que ha funcionado muy bien por el hecho, pues para que vean que aquí se le asesora no solo una dependienta que viene a venderle un zapato, sino que se le asesora en torno a complementos. Cuando una persona viene con un vestido y tiene dudas porque no sabe qué tipo de zapato llevarse, qué tipo de bolso, pues nosotros le asesoramos, le damos un trato personalizado. Menbur es una empresa familiar que lleva fabricando calzado desde 1967. Son especialistas en bolso principalmente, maletas y demás. Poco a poco se fue introduciendo el tema del zapato y sobre todo vendiendo un poco el matching set, el zapato con el bolso compañero. Tenemos 4.500 puntos de venta a nivel mundial, estamos en 50 países aproximadamente. Nuestros principales mercados son Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, México, Estados Unidos ahora también. Y bueno, desde hace tres años aproximadamente empezó la expansión a nivel de tiendas. Teníamos dos tiendas aquí pequeñitas en Granada y hace aproximadamente tres años empezamos nuestra expansión en tiendas aquí en España, actualmente somos 15 tiendas. ¿Qué diferencia Menbur de otras marcas? Creo que somos los número uno en fiesta, prácticamente no tenemos ningún competidor que tenga tanta variedad como nosotros. Tenemos casi, en todas nuestras colecciones están prácticamente todos los colores representados en los zapatos. Tenemos también mucho tipo de horma, no solo el tacón alto al que todo el mundo entiende que no se lo puede poner, sino que tenemos tacones bajos, tacones medios, tenemos también la plataforma, doble plataforma. Entonces es un zapato muy versátil. La comodidad y el que los zapatos nos sirvan para todos los días es lo que todas las mujeres buscan. Es cierto que hay gente que viene para un evento y busca sobre todo un zapato de mucho tacón. Se busca mucho, al tener nosotros las plataformas o la doble plataforma como te he comentado antes, sí que es cierto que el zapato reduce un poco la altura y es mucho más cómodo de llevar. Y nosotros la verdad en ese sentido todas nuestras hormas calzan muy bien y es un zapato cómodo. A la vez que poco a poco estamos también haciendo un zapato mucho más versátil. No solo que sirva para un evento, sino que cada vez vienen más, sobre todo por la circunstancia en la que estamos ahora mismo, vienen señoras o chicas pidiendo un zapato que no solo te sirva para un evento, sino que lo puedas usar luego en otra ocasión. Pero Membur no solo diseña zapatos. Los bolsos y los accesorios son ya parte esencial de este establecimiento. Ahora mismo estamos un poco innovando en ese sentido porque somos primerizos, por llamarlo de alguna manera, y no solo, como tú comentas, tenemos zapatos y bolsos, tenemos también tocados. Desde un tocado más pequeño para una ocasión, como puede ser una comunión que te apetece ponerte un tocado pequeño, a tocados bastante espectaculares y grandes para llevar en una boda. Tenemos también pañuelos, tenemos fulares, como te digo, tenemos mucha bisutería, que además la bisutería la vamos renovando prácticamente semanalmente o quincenalmente. Tenemos cinturones, nuestra línea de bolso la verdad es que es bastante amplia, no solo el bolso compañero al zapato de fiestas, sino bolso casual, que puedes llevar al trabajo en cualquier momento. Y bueno, pues sí, que la verdad es que estamos metiendo poco a poco muchos complementos. Para que sea, es más una tienda boutique más que una zapatería. Lo que queremos, nosotros renovamos nuestra colección, pues como te digo, cada 20 días o mensualmente, y entonces para que el cliente no tenga la sensación de que siempre que entra a nuestra tienda, tenemos siempre lo mismo. Cuando hacemos este tipo de eventos en la tienda, la duda con la que viene el cliente es que trae un vestido y viene pidiendo asesoramiento para combinar ese vestido con un zapato o un bolso normalmente. Siempre también, últimamente, lo que te piden es que no le sirva simplemente para ese vestido, sino que luego lo puedan usar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, yo le asesoría, este zapato me parece un zapato muy bonito, muy colorido, muy actual. Tiene un tacón, sí que es cierto, un poco alto, pero lleva una plataforma que hace que el tacón sea un poco más bajo, ¿vale? Que sea mucho más cómodo. Sobre todo cuando llevamos un tacón muy alto, lo que queremos siempre es que estemos cómodas y seguras. Con este tipo de hormas, al llevar la plataforma, como he dicho, el cliente normalmente se siente muy segura. Este zapato luego no solo lo puedes usar para un evento, para una boda que tengas que te va bien con el vestido, sino que con unos tejanos o un vestido de verano, con una americana en fucsia, en cualquier tono, lo puedes llevar perfectamente de diario para tomarte una cerveza, para ir al trabajo o cualquier cosa de esas. Si hay alguien que no se atreve con este tipo de tacón, siempre tenemos, bueno, pues desde las sabrinas en este caso, una sabrina, una bailarina, que si es cierto que es mucho más llevadero, si te sientes que a mitad de la boda estás cansada y necesitas cambiarte los zapatos, te puedes comprar el zapato de tacón para el principio y ya cuando te duelan muchísimo los pies, tienes la opción de la bailarina. También asesoramos en torno a los tocados, como estaba comentando algo, este es un tocado discreto y hay mucha gente que se lo puede llevar con la sandalia compañera, que la verdad es que es algo muy especial, va todo en piel, van las tiras enteras de piel, las flores enteras de piel y lleva el tocado, que siempre queda completa un poco el look que llevas. Tenemos bisutería de este tipo, que vuelvo a repetir, no tienes por qué ponértela solo en un evento, sino que puedes también ponértela después igualmente, una noche de verano, con una camiseta o con cualquier vestido mono que tengas. Tenemos el tacón medio, como es este tipo de zapatos, que sin dejar de ser un zapato de fiesta, tiene un tacón medio que sigue llevando la plataforma, por lo tanto el tacón se acortaría mucho. Casi siempre vienen buscando también el bolso compañero, pero al bolso que también le puedan sacar más utilidad. Por ejemplo, podemos asesorar también con el tipo clutch, que se lleva ahora muchísimo, que es un bolso básico que le puedes combinar a cualquier tipo de vestido. Y se quieren ir normalmente con sus dudas todas solventadas, entonces vienen buscando asesoramiento en cuanto a zapatos, en cuanto a bolsos, a complementos o incluso a cuanto tocados. Si realmente quiere llevarse el zapato y el bolso compañero, por ejemplo, tenemos este zapato de tacón medio, un zapato muy original, este de nuestro zapato más vendido, y llevamos aquí un bolso que es diferente, no es la típica cartera de satín compañera al zapato, y la verdad es que así le puedes aportar muchísima personalidad a tu vestido. Y completas el look perfectamente. Con toda esta variedad de zapatos, bolsos y complementos, la blogger grenadina Lidia echó una mano a aquellas fanáticas de la moda que acudieron al evento de Personal Shopper. La pasión de Lidia por los zapatos puede comprobarse en su look con zapatos nuevos. En concreto, la clienta ha traído un vestido para una comunión, con lo cual es un vestido bastante sencillo, el color es muy bonito, pero claro, hemos intentado buscarle un color que le destaque un poco más. Y sacarla un poco del convencionalismo, que ella venía un poco pensando que fuera el zapato igual del mismo vestido. Yo, como he sido de darle más importancia a los zapatos que a la prenda en sí, siempre prefiero que el zapato destaque más que la prenda, que una hierba. Look básico, pero el zapato que sí que sea llamativo. Bueno, para este look he cogido dentro de los colores que haya un poquito más claros, dentro también la clienta no le gustan las estridencias ni los brillos, con lo cual algo que sea sencillo, pero que a la vez sea un toque de fiesta y que le destaque un poco de luz. He cogido colores bastante claritos, el estampado de serpiente, que es el print de serpiente que se lleva tanto este año con el bolso, porque al ser un evento de día se lo puede permitir. Y luego otra línea más básica, por si luego quiere ella volver a reutilizarlo en su día a día. ¿Por qué pusiste en marcha un blog en el que destaca sobre todo los zapatos? Los zapatos para mí son mi pasión desde que era pequeña, con lo cual cuando decidí que iba a abrir un blog tenía clarísimo que el nombre iba a ser con zapatos nuevos, porque mi casa está llena de zapatos, no compro tanta ropa, pero sí zapatos, y ya he dicho antes, para mí es súper importante en un blog los zapatos, es lo que más importancia le doy. Prefiero vestir prendas básicas, vaqueros, tisheos, pero los zapatos sí que me gusta llevarlos un poco más llamativos, me gusta estrellar zapatos. No intento asesorar tampoco a nadie, intento mostrar lo que a mí me gusta, lo que yo me compro, y siempre estoy dispuesto a que la gente me pregunte, oye, ¿dónde te has comprado esto? ¿Cómo combinaría esto? Intento ayudarla. Lo del asesoramiento ha venido un poco después. En principio era un poco marcar las tendencias que a mí me gustan, qué es lo que me pongo, cómo me lo combino, también intento customizar la ropa, para intentar ahorrar también, que estamos en época que hay que ahorrar. Con este evento en Membur se unieron dos tendencias, las personal shopper y las blogger, poniendo así de manifiesto que ambas están cada vez más de moda.